Hoy vamos a inaugurar, vamos a iniciar un nuevo año litúrgico. Por eso, hermanos, vamos antes de continuar a proceder a bendecir estas coronas que ustedes han preparado y que ojalá se conviertan en un verdadero signo de preparación espiritual en las familias y hogares donde ellos, donde esas coronas van a lucir. De esta manera se llevó a cabo la bendición de las coronas de Adviento en la Catedral de San Isidro del General durante la Eucaristía que presidió Monseñor Guillermo Loría, Obispo Emérito. De esta manera se inicia el tiempo de la festividad de la Natividad. El primer domingo de Adviento marca el inicio del año nuevo litúrgico para los católicos. Se trata de una corona que se elabora con ramas de ciprés generalmente y a la cual se le colocan cuatro velas de las cuales tres son violetas y una es rosa. La vela rosa corresponde al tercer domingo y representa el gozo. Mientras se encienden las velas se hace una oración. La última vela morada se enciende el domingo 18 de diciembre. El significado es que con la luz que aumenta la proximidad del nacimiento de Jesús, quien es la luz del mundo. En la Catedral de San Isidro del General, en las diferentes eucaristías, se llevó a cabo la bendición de las coronas, al igual que los demás templos católicos.